Ha llegado el tiempo de desprenderme de este sueño hecho realidad. Ha llegado aquí a dos brazos, dos brazos, dos arriba, tres abajo. Y es porque, gracias por la que me va a coronar, creo que usted tiene que prepararla acá. Pero sí, vamos a ponerlo por aquí. La foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Él es nuestra esperanza! ¡Ayúdame!